¡Hola, niñitas! ¿Cómo están? ¡Hola, niñitas! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, Celeste, y hoy voy a contar el cuento yo. ¡Ah! ¿Lo vas a contar vos? Sí, lo voy a contar yo, porque este cuento le pasó a un niño. Lo voy a contar yo, porque vos no tenés voz de niño. Bueno, y vos de voz tampoco de niño, de niña. Ah, sí, yo de niña. Bueno, entonces vamos a contarlo, está bien. Dale, ¿cómo se llama? Un zoológico en casa. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió Sergio Enrique. Ah, pero qué bien, muy bien. Entonces empezás a contar. Sí, empiezo a contar. Muy bien. Había una vez un niño que se llamaba Juan. ¡Ay, se llamaba Juan! Sí, se llamaba Juan, y le encantaba ir al zoológico. Cada vez que volvía decía, yo quiero tener un animal, yo quiero tener un animal. Y entonces, esa noche se puso a pensar qué animal quería tener. ¿Y qué animal quería tener? Quería tener un elefante. Un elefante. ¿Y qué pasó? No, es que cuando dijo, quiero tener un elefante, la mamá, la mamá le dijo, no, un elefante, no. Y yo le dije, ¿por qué no, mamá? Porque un elefante, un elefante es muy grande. Y si se refría, y si se refría, Juan, hay que limpiarle la nariz con la sábana, porque con tanta trompa va a tener unos muchos mocos. Claro, no es buena idea, ¿no? No, no es buena idea. Claro, no es buena idea. Para asomarse la nariz iba a necesitar una cosa muy grande, ¿no es cierto? Un pañuelo muy grande. Sí, un pañuelo muy grande. ¿Y entonces qué otro animal podía tener? Y entonces dijo, voy a tener un, puedo tener un, un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Sí, pero un cocodrilo tiene muchos dientes. Claro, eso mismo. Entonces la mamá le dijo, ¿cómo se te ocurre un cocodrilo, mi amor? Un cocodrilo con todos esos dientes, imagínate, se le duele una muela. Qué terrible, qué dentista lo va a querer atender. Claro, porque con esos dientes se iba a asustar al dentista. Claro, imagínate esa boca así, llena de dientes filosos. Claro, un problema, ¿no es cierto? Sí, también la mamá le dijo, mirá si hay que ponerle frenillos. Uy, me va a salir muy caro. Claro, porque con tantos dientes y frenillos en la boca, toda la razón. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces se le ocurrió tener una foca. ¿Una foca? Sí, una foca. Y la abuela le dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Una foca la vamos a tener que tener metida en la tina. ¿Y cómo te vas a bañar? Claro, una foca no se puede, porque aparte que va a andar saltando y mojando todo, ¿no es cierto? Sí, saltando y dejando un enchastre. Y después si entra la mamá, ¡pum!, se patina. No, no es buena idea. Entonces le dijeron que la foca tampoco. Pobre, ¿y entonces qué otro animal se le ocurrió? Y entonces se le ocurrió un oso polar. Ay, pero también, qué ideas que tenía, ¿no? Sí, un oso polar porque viene del polo. ¿Del polo norte? Sí, en el polo sur de pingüino. Claro, ¿y entonces qué pasó en el polo norte? No, no por el norte, no, acá en Santiago. Y bueno, ¿qué pasó acá en Santiago? Es que el pozo polar no se podía porque tenía que tener frío. Bueno, pero ahora hace frío. Sí, ahora sí, pero ¿y en el verano? Ah. Y en el verano había que meterlo en el freezer y no cabía nada. No cabía la carne, el helado, los cubos de hielo, nada. Ah, tampoco, no era buena idea. No, no era buena idea. Y entonces, ¿qué se le ocurrió? Entonces se le ocurrió uno que salta, 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 para aquí, para allá. Una pulga. ¡No, una pulga, no! ¡Un canguro! ¡Un canguro, qué buena idea! No, no era buena. ¿Por qué no era buena un canguro? Porque iba a andar saltando por todo de la casa y iba a romper todo. Porque encima la mamá pintaba en porcelana y se le iba a romper todo lo que tenía. Los adornos, las lámparas, todo. Ah, tampoco era buena idea. Y entonces, ¿qué dijo? Dijo un animal con mucho pelo. ¿Un animal con mucho pelo? A ver, un animal con mucho pelo. No sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, es que todos los animales tienen pelo. Pero él se tiene pelo en la cabeza. ¡Un león! ¡Un león, mamá! Ay, un león. Toda la razón. Bueno, ¿y el león qué pasó con el león? Bueno, un león tampoco, tampoco. ¿Por qué un león no? No, porque un león puede enojarse o cuando le duele la guata que va a ser... ¡Raaaaa! Y entonces... ¿Y entonces qué? Los vecinos. Los vecinos van a tocar el timbre y van a decir, ¿Usted tiene un león en su casa? No, no se puede. Un león tiene que estar... Es un animal salvaje. Tiene que estar en un zoológico. Ah, toda la razón. Y entonces, ¿qué otro animal se le ocurrió? ¡Uno buenísimo! ¡Con cuernos! Ya sé. Una vaca. Un toro. ¡No! ¿Y si tiene un cuerno? Pero este tiene un cuerno así, uno. ¿Un unicornio? ¡No! ¡Un unicornio tampoco! ¡Un rinoceronte! ¡Ay, un rinoceronte! ¡Qué buena idea! Ese sí que era buena. No. ¿Por qué no? Porque la hermana le dijo que cuando fuera un cumpleaños iban a inflar los globos y el rinoceronte iba a estar... ¡Pap, pap, pap, pap! Pinchando todos los globos. ¡Ay, claro! Toda la razón. Tampoco buena idea esa. No, no era buena idea. ¿Y entonces qué se le ocurrió? Y entonces nada. Porque nada le venía bien a nadie. Y entonces... ¡Y entonces! Resulta que como era... Como era un niño que vivía en Santiago. Vivía en Lobanetea y vio un cóndor. Y dijo, voy a tener un cóndor. ¡Ah! ¿Un cóndor? ¡Sí! ¡Sí! Un cóndor era buena idea. ¡No! Porque había que tener todas las ventanas cerradas. Y eso era muy malo porque... Pobre cóndor, qué lateado, ¿no? ¿Cierto que iba a estar? Claro, iba a estar aburridísimo, pobre. Así es que pobre Juan se puso re triste porque no podía tener ningún animal. Y claro, con los animales que se le ocurrían, no a ninguno le venía bien. Ni a la mamá, ni al papá, ni a la abuela, ni a la hermana, ni a nadie. ¡Claro! ¿Y entonces? Y que venía cumpleaños. Y él entonces dijo, ay, seguro que me van a regalar algo que no sea un animal o un peluche. Bueno, pero está bien un animal de peluche. ¡No! Porque él quería uno de verdad. Y entonces... Y entonces el día de cumpleaños le llegó toda la familia con una caja. ¿Con una caja? ¿Y adentro qué había? Adiviná. Había... Una torta. ¡No! Había... Unos... Legos. ¡No! Había una muñeca. ¡No! ¿Sabés que había un animal? ¡Ah! Una tortuga. ¡No! Había un ratoncito, como un hámster. Como un hámster. Y ese no hacía ruido. No se metía a la bañera. No había que sonarle la nariz con una sábana. No rugía. Nada. Nada de todo. Y entonces no era ni un león, ni un elefante, ni un rinoceronte, ni una... Ni un cóndor, ni una... Ni una foca, ni un oso polar, ni... Ya no me acuerdo. Ni un canguro. Pero era un ratoncito. Sí, era la mejor mascota porque era chiquitita. Y le hacía caso en todo, y jugaba en todo el día. Y no molestaba a nadie porque era calladito. Era calladito. ¿Y entonces? Y eso y colorín colorado. Juan fue feliz con su mascota. Y este cuento que cuenta Celeste se ha terminado. Muy bien, Celeste. Saludemos entonces. ¡A fin de fin! ¡Suscríbete al canal!